crear un efecto de animación es realmente sencillo en python solo debemos importar primero que todo el módulo time además el módulo os nuestro siguiente paso será crear una función que nos permita mostrar ese automóvil o dicha animación esta función recibirá un número entero que será el número que se multiplicará por un espacio que nos permitirá dar ese efecto de que el carro se irá desplazando a través de la pantalla entonces multiplicaré la cantidad de espacios por un espacio y además imprimir el techo del carro haré un proceso muy similar con todos ellos también imprimir en la parte inferior del carro y la parte media lo más importante de este paso es asegurarnos de que print además tenga la cantidad de espacios multiplicados por un espacio y coma la figura que se imprimir esto es indispensable para generar ese efecto de movimiento más adelante muy bien una vez finalizamos nuestra figura que en este caso es un carrito muy pero muy sencillo vamos a crear dos variables una que será la cantidad de interacciones que es decir vamos a llegar hasta el número 100 y además estableceré otra variable que representará el inicio esta variable empezará en el número 1 luego vamos a crear un sencillo ciclo que itere mientras que el inicio sea menor a la cantidad de iteraciones máximas que hemos establecido nos aseguramos de hacer el incremento para evitar caer en un ciclo infinito y realizamos el llamado de la función pasándole naturalmente el número inicio y listo vamos a completar utilizando os punto system y aquí hay algo muy importante si ustedes utilizan windows van a teclear os punto system y dentro cls si van a utilizar distribuciones basadas en linux colocan clear este comando nos permitirá borrar la terminal y esto para dar un efecto de refresco de la pantalla yo comenté en el de windows que evidentemente no uso windows y por último llamaría time punto sleep y dentro le pasaré un intervalo en segundos que transcurrirán cada vez que se ejecuta el ciclo entonces la pantalla se irá borrando y la animación irá avanzando muy bien vamos a probar nuestro efecto de animación funciona muy bien sin embargo vemos que va un poquito lento lo que podemos hacer es disminuir el tiempo en time punto sleep que es el tiempo que está esperando el programa antes de continuar su ejecución y vamos a disminuirlo para que el efecto sea un poco más rápido veamos con el 0.05 que tan rápido anda este carrito muy bien y como vemos hemos generado un efecto de animación no es una animación es un efecto que hemos hecho a través de python de una forma muy sencilla de una forma muy sencilla